hola gente después de viajar tanto venimos a comer comidas típicas de mi región que es la parte del tena en la amazonía de ecuador y les voy a mostrar cómo hacemos la como hace una comida típica de acá y voy a poner espero que les guste estoy bien cansada y es eso hay usa típica llamada guayusa le ponemos limón ya es muy rico es un té helado este es caldito de gallina criolla y miren cómo es el platote esta es la yuca amazónica la maritita el caldo estas son cosas cosas de la amazonía el palmito y es el garabato yuyu es ensanadiza para mi amiga va a comer y luego va a decir qué tal le salió es un maito de pollito criolla igual que le ponen en la hoja que es bijao y ya les muestro cómo llegó está bien grande acompañado igual viene en el mismo formato que el otro aquí está el pocheto y y y y y y y